Cocinando con cova Y ahora sí, violoncitos, comenzamos con los ingredientes Una caja de pastel Tres huevitos Una cucharada de vainilla Una taza de leche Mantequilla Queso crema filadelfia Y 250 gramos de chocolate blanco turín Paso 1 Preparad la mezcla para nuestro pastelito Tomaremos un bowl Y agregaremos toda la harina Este paso relativamente es muy sencillo Porque solamente hay que seguir las instrucciones Que vienen detrás de nuestra cajita Nosotros le pusimos los tres huevitos Completitos, violoncitos Bueno, no completitos, sin cáscara Tía, sin cáscara Me prefería que solamente lo de adentro Y ya que hayamos agregado todos los huevitos Vamos a ponerle la vainilla Para que le dé ese sabor delicioso Tómala También vamos a ponerle tantita leche Una taza para ser exactos Así que hay que agregársela Y revolver todo perfectamente bien Para que no quede ningún glumito, leoncitos Tiene que estar bien mezcladito todo Así que dale tía Mézclale muy bien al pastelito Porque tiene que quedar de rechupete Vamos a tomar nuestra mantequilla Y la vamos a poner en una taza Para llevarla al horno de microondas Para llevarla al horno de microondas por un minutito Tiene que quedar bien aguadita Y se la vamos a agregar a nuestro pastelito Y otra vez a revolver, leoncitos Dale, dale, dale tía Revuélvele, muy bien Paso 2 Ordear nuestro pastelito Vamos a ocupar nuestro molde de silicona Y le vamos a agregar aceitito en spray Si no tienes aceite de spray No importa Échale aceitito del normal Pero con una serviqueta Vas a ir agregando toda tu mezcla a tu molde Nosotros nos equivocamos un poquito Y la verdad es que rellenamos mucho E hicimos un cochinero Así que tú rellénale la mitad de tu moldecito Porque se va a esponjar tu pastelito Precalentaremos nuestro horno a 180 grados centígrados Y los meteremos ahí por 30 minutitos Paso 3 Vamos a preparar nuestro chocolate Tomaremos nuestro chocolatito Y lo dividiremos en la cantidad de colores Que quieras hacer para tus pastelitos Nosotros vamos a hacer 4 colores diferentes Le meteremos tanto tú al horno o en baño maría Como sea más fácil para ti Y le agregaremos colorante vegetal Del color de tu preferencia Nosotros vamos a hacer un moradito Un rojo Un amarillito Y un azulito leoncitos Vamos a hacer varios colorcitos Paso 4 Hacer el betún de nuestros pastelitos Tomarás tu bowl Y agregarás todo tu queso crema filadelfia Recuerda que tiene que estar a temperatura ambiente Para que no te cueste revolverlo Agregarás tu leche condensada a la lechera Dependiendo cuán dulce te guste Nosotros somos muy dulzosos Y echamos toda la latita Poquito a poquito va a ir tomando forma Y va a quedar espesita Y muy sabrosa Paso 5 Decorar nuestro pastelito Decorar nuestro pastelito Nosotros usaremos dos maneras Y ustedes decidirán cuál es la que más les guste Vamos a sacar con mucho cuidadito Nuestros pastelitos del horno Para ponerlos en un platito No hombre que bonitos se ven Quedaron bien hermosos Limpiaremos nuestro molde Para que no queden ningún residuos de pastelito Y comenzaremos a agregar nuestro chocolate Tiene que ser una ligera capa Nosotros abusamos un poco Y por eso se los decimos leoncitos Porque aprendemos a los errores Encima del chocolate Pondremos nuestro pastelito Lo aplastaremos muy bien Y los meteremos al refrigerador Por 10 minutitos La otra manera de hacer nuestro pastelito Es con nuestro queso crema Luego super giras Le darás una vueltecita Y lo sacarás Lo pondrás en un platito Y le decorarás con tantito chocolatito Así como puedes ver Que lo está haciendo mi tía Te felicito tía Te queda muy bonito Pasados los 10 minutitos Sacarás el otro con mucho cuidadito Para que no se rompa Y así es como quedan nuestros pastelitos La verdad es que quedaron muy bonitos Y les van a encantar Para este 14 de febrero Es una receta muy sencilla Pero que está deliciosa Bueno Eso dice mi mami Porque ya saben Que nosotros no podemos copiar chocolate También les pido una disculpa Leoncitos Porque perdí mi libretita En donde anoto Todos sus nombres De los que quieren saluditos Así que les pido por favor Que en este video Me pongan sus nombres Voy a ir en orden Y poquito a poquito Los iré saludando Y ahora sí Me despido Nos vemos en el próximo video Adiós Leoncitos Fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!